Sound Image de Stockton está para servirte y ayudarte en lo mejor de sonidos para tus autos, barcos, racers, motos y más, sistema de navegación y sistema de alarmas. Ven, visítanos en el 1420 East Harding Way en Stockton o llámanos al 209-464-5794. Sound Image, mejor servicio en Joe y Google. ¡Chambea! ¡Hala!